Hola chicas, muy buenas tardes. Voy por aquí a pasar a dejarles una información sobre estos productos que tú ves aquí. Estos tres. Estos productos son After Shower para después de la ducha. Muy fácil de aplicar. Y tú dirás, ¿cuál es la emoción de esto? Pues bueno, déjame decirte que la emoción de todo esto es que son productos elaborados a mano. Son productos que no contienen químicos, son productos elaborados a base de plantas y que también tienen algunos otros aceites para que tu cuerpo esté súper hidratado y luzca luminoso como todas queremos que se nos vea una piel súper bonita. Recuerden que ya vamos a entrar al tiempo del frío. Bueno, apenas estamos comenzando, pero podemos cuidar nuestro cuerpo para tener una piel radiante para esas fechas que ya vienen por ahí en camino. Y pues bueno, estos productos son espectaculares. Te voy a mostrar. El primero es el de lavanda. Este normalmente me gusta colocarlo de noche puesto que la lavanda tiene las propiedades de hacer que nosotros tengamos un descanso súper agradable. Y pues bueno, el segundo que te voy a mostrar es este que tenemos por aquí, que es el de rosas. Este me súper encanta lo que viene siendo su aroma. Tiene un aroma muy, muy suave a rosas. Recuerden que no tienen colorante artificial y tampoco tienen aroma artificial. El aroma que desprende es debido a la planta con que se trabajó. Y por último te voy a mostrar este que este es uno de mis preferidos. Realmente nada más tenemos tres en este momento, pero este es uno de mis preferidos que es el de caléndula. Tan es así que yo tengo mi propia crema para el rostro de caléndula. Y realmente que me ha funcionado muchísimo. Yo tengo la piel madura. Así que ese producto que les comento que es una crema de caléndula, yo lo combino con este en todo el cuerpo. Así que ya saben chicas, tenemos estos productos que espero que les gusten. Puedes mandarme un mensajito. Por aquí voy a dejar mi página en cual puedes ver los productos que tenemos que se llama Kami Productos Orgánicos. Por ahí te voy a dejar el nombre para que tú puedas ir a chequear y visitar por ahí. Te lo recomiendo. No contiene químicos que es lo mejor de todo. Te estás colocando un producto que realmente te va a ayudar a que tu piel se hidrate gracias a los elementos.